Queremos informar a toda la ciudadanía sobre un importante resultado. El gobierno del presidente Gustavo Petro, no da tregua, capturan a comandante de las autodefensas conquistadores de la sierra. En una operación militar, fue capturado en el sector rural de Santa Marta uno de los cabecillas de las autodefensas conquistadores de la sierra. Se delinquen en el sector de Magdalena y específicamente en el corregimiento de Minca. Es así como a través de un trabajo articulado. Según las autoridades, se trata de un exmilitar que tenía a su cargo la extorsión en la zona rural. En coordinación con la Policía Metropolitana de Santa Marta, el Ejército Nacional capturó a César Gustavo Becerra Gómez, alias Camilo, en el sector El Morro del Corregimiento de Minca, en la capital del departamento de Magdalena. De acuerdo con las autoridades, el ahora procesado es un cabecilla político del grupo armado conocido como los Pachencas o Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN. Entre el Ejército Nacional y nuestra Policía Nacional, se logra la captura de tres miembros de esta organización denominada los Pachenca. Alias Camilo tenía una orden de captura en su contra por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Según la Policía Nacional, este sujeto formó parte del Ejército Nacional durante aproximadamente 10 años y, gracias a su experiencia militar, sería uno de los hombres de confianza de alias Muñeca, principal cabecilla de las ACSN. Las autoridades dicen que alias Camilo estaba desde hace cinco años dentro de la organización delictiva. Alias Porrón, alias Cicatriz y alias Camilo. Este último, un actor recurrente, cabecilla de esa estructura en el área de finanzas. De acuerdo con los reportes, fue designado como cabecilla de extorsión en la zona rural de Santa Marta, especialmente en el corregimiento de Minca, por su trayectoria criminal en asuntos financieros. Allí se encargaba de coordinar y reclutar personas para las ACSN. También se le asignó el rol de cabecilla político en representación de la estructura para entablar diálogos con el gobierno nacional. Por ello, era el encargado de dar declaraciones en redes sociales y medios de comunicación sobre las intenciones de las ACSN de acogerse a un proceso de paz con el Estado. Quien también sería uno de los cabecillas para dinamizar delitos como la extorsión a las personas que residen en esta área. Además de alias Camilo, fueron capturados otros dos miembros de esta estructura armada, alias Porrón y alias Cicatriz, por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Durante los procedimientos, se incautaron pistolas, fusiles y otros elementos bélicos. Estas capturas ocurrieron el miércoles 17 de abril en la tarde. Aún no se han legalizado, por lo que están en proceso de judicialización del corregimiento de Minca. Importante resultado que se viene dando en el marco de esa lucha frontal contra los grupos de delincuencia organizada. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Gracias.